Gracias por estar en los micrófonos de la Méndiga Política Televisión y nos gustaría mucho, candidato o aspirante al CED del PAN Nacional, ¿cómo está hasta ahorita la, por decirlo así, la pre-campaña? Bueno, nosotros hemos surgido con un movimiento que se llama Por Uno de los Nuestros, que es un movimiento que busca resaltar un concepto, ¿qué quieres como presidente del CEN? ¿Un presidente famoso? ¿Un presidente en Coyoacán, en México? ¿O un presidente como tú? ¿Un presidente de los nuestros? Y es un movimiento que trata de formar y va a formar un equipo político de cobertura nacional, un equipo que no tiene el PAN, el PAN está pulverizado, hay 32 PAN, dicen algunos dirigentes, de verdad, queremos un solo PAN y queremos un equipo político que amalgame todo ese trabajo, todo ese liderazgo en una unidad de propósito. Queremos ser la primera fuerza política en Jalisco, queremos ser la primera fuerza política en la República Mexicana. Para hablar de Grilla, porque este programa es siempre de Grilla, ya se habla de que han tenido reuniones con otros de los aspirantes, como Cordero, como Josefina, ¿qué es lo que han platicado? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que se sumen a su campaña? ¿Usted sumarse a la de ellos? ¿O hacer un Todos Unidos contra Madero? ¿Qué podrían hacer? Bueno, hemos platicado de las condiciones del proceso electoral, obviamente un proceso que debe definir un calendario electoral que esté de acorde con las necesidades del partido, que la elección sea en abril, inicialmente era marzo, obviamente se ha platicado de abril, en algunas de estas pláticas, hemos platicado del partido que es la oportunidad de sacar lo mejor del PAN en este proceso electoral. Yo en lo particular no he escuchado un tema de anti alguna persona, yo creo que el tema es buscar un proyecto propositivo para el PAN y obviamente propositivo para México. Eso es lo bonito, lo oficial, pero seguramente se han hablado de... ¿O usted les ha propuesto que se sumen? No, 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 es lo que hemos platicado, aún no hay nada concreto en el tema que me preguntas. Si me dices un acuerdo en términos de suma de uno u otro, no hay, no hay. ¿O al menos para conformar la comisión electoral dentro del partido? Bueno, ahí hay puntos de vista que podemos estrenar todos, todos aspiramos a una comisión organizadora de la elección nacional que sea plural, que represente obviamente a quienes están trabajando o aspirando al comité ejecutivo emocional y que obviamente sea una comisión que garantice el piso parejo para todos los aspirantes. Son temas que hemos platicado con ellos y con otras personas, obviamente que sí. ¿Se puede evitar que haya dados cargados? Yo espero que sí. Yo cuando hubo la reforma estatutaria en el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente Madero decía, no hagan cálculos políticos esperando que la reforma electoral beneficie a tal o cual equipo del PAN. Yo creo que hoy ese criterio debe imperar, no es que no se hagan cálculos políticos para que la comisión o las reglas de la elección sean favorables a tal o cual candidato, que sean parejas para todos. Oiga, muchas veces se dice que llegar a la presidencia de sus partidos a nivel nacional es acceder al poder, tener ese poder. ¿Qué quiere usted en lo particular al querer llegar a ser presidente de Delsen? Construir el PAN más potente electoralmente, hacer que el PAN vuelva a tener la mejor alianza con la sociedad. Cuando el PAN se ha aliado con la sociedad han sido los mayores y mejores tiempos de gloria, primero para México y luego por el PAN, reconstruir el PAN desde su base. Necesitamos un Comité Ejecutivo Nacional representando todas las regiones del país. Necesitamos hacer surgir ocho coordinaciones regionales dirigidas por el presidente del Comité Nacional que hagan una estrategia con los comités estatales de las ocho regiones del país. Hay que consolidar los 32 comités estatales. Hay que ir a hacer un PAN de cobertura nacional. Tenemos 1.200 comités. Hay que fortalecerlos, pero además hay que fundar más y más municipios para ampliar la fuerza y presencia del PAN. Hay que construir 300 comités distritales. Hay que ganar elecciones de distritos federales y locales. La fuerza de la gobernabilidad en México y en los estados. Hay que bajar, obviamente, a 14.000 subcomités y de los 14.000 subcomités a 140.000 comités de sección. Este PAN ha olvidado, quizás por el quehacer de gobierno, que el PAN debe tener una estructura en función permanente y en trabajo activo. ¿Al señor Oliva no se le vuelve obsesión el querer ser presidente? No, yo tengo la obsesión de trabajar por el partido. No me costó trabajo dejar la gubernatura para ir a apoyar la campaña federal del 2012 y seguir trabajando en el 2013 con las elecciones que ganamos. Ahí nosotros aportamos las mesas políticas para candidatos. Ahí nosotros aportamos las mesas políticas para las alianzas y un grano de arena para la victoria que conseguimos. Yo creo que hay que trabajar por el PAN y nosotros, obviamente, aspiramos a ganar, pero también a construir un equipo político permanente de trabajo por los siguientes años para tener PAN por 20 o 30 años más. ¿Con cuántos votos se podría ganar? Yo creo que hablan de 80.000 en promedio. Estamos trabajando por ellos. Le agradezco muchísimo, licenciado Oliva, por haber estado en los votos de la Mendiga Política. Gracias, Mendiga Política.